El Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día a los que nos ofenden, no les dejes querer la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Préceptes salutari, busmo? El Señor esté con nosotros. El Padre, de todas las gracias, os enriquezca con todo tipo de bienes espirituales, para que seáis siempre signos de su amor. Amén. Jesucristo el Señor, que no vino a ser servido, sino a servir, os concita servir a los hombres con sus propios sentimientos de amor y compasión. Amén. El Espíritu Santo viene de caridad, para que en todos nuestros actos se manifieste que sois hijos de Dios. Amén. El bendito de Dios omnipotente, Padre, el Filho y el Espíritu Santo, descendan su voz, y manejan siempre. Amén. ¡Viva el Padre! ¡Viva! Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor.